Muy buenas a todos, mi nombre es Samuel Gavilán y como siempre estas son cosas que a mí me han ayudado. Síndrome del pensamiento acelerado, casi que no hace falta ni mi presentación ni nada. Nombrado por primera vez por el psicólogo Augusto Curi, es un síndrome conductual, el gran mal del siglo XXI. Las nuevas tecnologías, el exceso de información, el exceso de actividad, de preocupación y presiones sociales hace que nuestra mente vaya a una velocidad vertiginosa. El salto que ha tenido que hacer nuestra mente para asimilar la cantidad de información y de estímulos que recibimos hoy en día es demasiado alto para lo que ella estaba acostumbrada, para lo que nuestros antepasados venían asimilando. Según un estudio realizado en California, recibimos unos 34 gigas de información, miramos el móvil unas 120 veces al día, lo usamos durante 3 horas y lo tocamos una media de unas 3.000 veces. El gatillo de la memoria hace que se dispare cada vez que recibimos una notificación, que vemos un vídeo o que recibimos un mail. Esto hace que nuestra mente se sobreestimule creando así pensamientos más repetitivos, más carente de información y más inútiles. De esta manera podemos estar leyendo un periódico, leyendo un libro o viendo un vídeo y no almacenar dicha información. Esto hace que no aprendamos ya que no almacenamos información y no aprendemos. Otro síntoma de la sobreestimulación mental es la infantilización de las emociones, por eso vivimos en una época donde abunda la dependencia emocional, la fatiga crónica, dificultad para estar solo, altera nuestro sueño, hace que nos levantemos más cansados, dolor de cabeza, bruxismo y falta de concentración. Esto hace que en nuestra sociedad cada vez busquemos estímulos más fuertes, comidas más estimulantes o relaciones más excitantes para recibir migajas de felicidad o migajas de placer. En casos más extremos se ha demostrado que puede provocar ansiedad, depresión y trastorno obsesivo compulsivo. Todos, absolutamente todos, hemos sentido estos síntomas si hemos estado expuestos a una pantalla. Y tú ahora mismo estás estimulando tu cerebro más de lo normal. Pero no os preocupéis porque por aquí arriba os dejo una píldora que no os va a costar nada y que va bastante bien. Y es que el pensamiento acelerado lleva más pensamiento acelerado. Parece que es muy difícil salir de esta rueda. Porque claro, en esta sociedad donde pararse a reconectar y no hacer nada es sinónimo de vagueza, de que se te está escapando la vida o de inutilidad. Pero yo creo que es la única manera que hay para parar la rueda, para parar la noria que tenemos dentro. Porque yo siempre digo que la mente es como una ruleta de estas, de feria, de los concursos. Que hay cosas que la estimulan, hay cosas que le dan velocidad. Pero la única manera que hay para parar esta ruleta es no hacer nada. Es dejándola tranquila, es descansándola. La mente es como un músculo. ¿Qué pasa con los músculos? Cuando tú vas al gimnasio y estás 12 horas ejercitando un mismo músculo, este se sobrecarga, nos da dolor y se vuelve inútil. Pues lo mismo sucede con la mente. Cuando no paramos, y en esta sociedad más que nunca, hoy más que nunca, se sobreentiende, se ve que nuestra mente está sobre excitada por una cantidad de estímulos. Las nuevas tecnologías han abierto un mundo. Pero han abierto también un mundo en el que reclaman nuestra atención. Por eso nos cuesta tanto descansar, por eso nos levantamos como si no hubiésemos dormido, hechos polvo. Porque cuando nos vamos a dormir, la ruleta sigue girando. Y aunque nuestro cuerpo esté reposando, la mente sigue girando, sigue emanando pensamientos. En vista de todos los síntomas que tiene una mente sobreestimulada y en vista de que no parece que esto vaya a acabar, os doy cuatro consejos que podemos hacer para desconectar. Pero yo digo que lo único que calma la mente es apagarla. Lo único que calma la mente es reposarla. Lo primero es llevar una vida más sencilla en cuanto a tecnología. Minimizar todos los estímulos, notificaciones, noticias, todo lo que tenga que ver con una alerta que nos desvíe nuestra atención. La segunda cosa es hacer más cosas al aire libre. Hay un estudio que demuestra que cuando pasamos más tiempo al aire libre, la información se almacena mejor en nuestro cerebro y tenemos sensación de estar viviendo más. Otra cosa que va muy bien es la meditación. Meditar es calmar la mente, es no hacer nada, es dejar que la ruleta se vaya parando poco a poco. Para acabar, una anécdota que hace referencia al síndrome de pensamiento acelerado que todos padecemos. Y es una anécdota de Buda. Dicen que Buda estaba meditando en las montañas y de repente vino un hombre muy alterado diciéndole tengo un montón de preguntas y quiero que tú me las respondas. Y Buda le dijo, por supuesto, yo te voy a responder todas las preguntas, pero tú a cambio tienes que hacer una cosa. Y el hombre dijo, sí, lo que sea, dime. Entonces Buda le dijo, siéntate aquí un año conmigo a meditar y cuando estés aquí un año conmigo resolveré todas tus preguntas. A la que un discípulo de Buda que ya estaba ahí empezó a reír. El hombre exaltado le preguntó, ¿y tú de qué te ríes? Y dice, no, no me río de ti, me río de mí. Porque yo hace un año vine exactamente con la misma actitud que tú. Y ahora, después de un año aquí sentado al lado de este hombre, no tengo ninguna pregunta. A veces viene y me pregunta Buda, venga, ¿dónde están tus preguntas? Hazme las preguntas que tenías. Pero no, todas se han ido, todas se han resuelto. No te fíes de este hombre que es un embaucador. Así funciona la mente. Cuando paras, cuando relajas, esta resuelve todas tus preguntas, resuelve toda tu ansiedad. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, te puedes suscribir y darle a la campanita. Y nada, voy a traer muchas más cosas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.